Música Ando llorando adentro, también me ríe a afuera Así tengo yo que vivir, espero a que me muera Le doy ventaja a los cientos, porque no puedo contar Hasta que agarro mi caja, y la empiezo a pago aldea Mi brazo recta me seguirá, allá en el monte de carita No tiene tiempo y ya no da más, reza que reza porque será A mí son coros de verde, con piedra por piedra, viento No van, no van, no van, ya está mi dolor Sigue en su mundo, es mi corazón Me persiguió o me acaso, no vaya que yo se insista Y me llevé pa'l infierno, con todas mis sobrecritas No sé si habrá otro mundo, donde las almas suicidan Yo vivo sobre la tierra, trabajando todo el día Mi brazo recta me seguirá, allá en el monte de carita No tiene tiempo y ya no da más, reza que reza porque será A mí son coros de verde, con piedra por piedra, viento No van, no van, no van, no van, no van, ya está mi dolor Sigue en su mundo, es mi corazón La, 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 la... La, 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 la ¡Gracias!